La nutrición no solo se trata de alimentos específicos o su perfil de nutrientes, sino también de cómo se preparan estos alimentos para ser consumidos. Pocos saben que la forma en cómo cocinamos afecta profundamente en cómo nos vemos y cómo nos sentimos. Dentro del mundo del fitness son comunes las recetas fit, donde se busca transformar platillos comunes y corrientes en versiones más saludables, como es el caso de los hot cakes altos en proteína. Sin embargo, puede que el tiro te esté saliendo por la culata y tú ni enterado, y que irónicamente las versiones normales terminen siendo más saludables después de todo. Soy Aris Terron y les doy la bienvenida a la revolución del fin de científico. La referencia científica las dejaré en la descripción del video. Así que sin más, ¡vamos a comenzar! Las técnicas de cocción importan mucho más de lo que piensas, y sorprendentemente casi nadie habla de esto. Quiero que te quedes hasta el final y me escuches con mucha atención. Los productos finales de glicación avanzada, o AGES por sus siglas en inglés, son compuestos naturales altamente reactivos que resultan de la reacción de Mylarv, y también de la oxidación de azúcares lípidos y aminoácidos. Estos productos de glicación se encuentran en la mayoría de los alimentos. El gran problema es que es muy fácil consumirlos en exceso. Específicamente hablando, una reacción de Mylarv es una reacción no enzimática entre azúcares reductores y aminoácidos. Un azúcar reductor, como su nombre lo dice, es aquel que reduce otro compuesto y se oxida, lo que significa que toma un átomo de oxígeno de otra molécula, en este caso de un aminoácido. Estos azúcares incluyen glucosa, fructosa, galactosa, manosa, ribosa y algunos intermediarios del metabolismo energético. De los aminoácidos reactivos, la lisina, la arginina y los aminoácidos que contienen azufre son particularmente vulnerables a la reducción. Es importante comprender que la reacción de Mylarv desempeña un papel importante en el procesamiento de alimentos al impartir color y sabor a los alimentos cocinados. No hay que temerle y no es sinónimo de algo malo como tal. Esta reacción es lo que le da el característico color dorado a la corteza del pan o el doradito de la carne roja durante la cocción. Como tal, todas las personas que consuman alimentos cocidos consumirán algunos productos de la reacción de Mylarv, como son los productos de glicación. Es importante aprender a minimizarlos, porque la cocción es algo indispensable en términos de higiene y del máximo aprovechamiento de los nutrimentos. Aunque la formación de águes dentro del cuerpo es parte normal del metabolismo y niveles bajos no son motivo de preocupación, cada vez más estudios sugieren que una reserva excesiva de águes dentro del cuerpo aumentan la resistencia a la insulina, el exceso oxidativo y la inflamación y por lo tanto pueden aumentar el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares, cáncer, Alzheimer, infertilidad e hígado graso. Ahora se sabe que los águes de la alimentación son el mayor contribuyente a la concentración total de los águes del cuerpo. Es importante cuidar este punto. El producto de glicación más ampliamente estudiado es la carboximetilicina o CML por sus siglas. Otro marcador común de la formación de águes es el metilgloxal o sus siglas son MG. Aunque los alimentos ricos en grasas y proteínas generalmente tienen niveles más altos de águes en comparación con los alimentos ricos en carbohidratos, la realidad es que hay grandes variabilidades y la evidencia no es concluyente en ese aspecto. ¡Quiero que tomes nota! Los métodos de cocción más agresivos tales como freír, asar, dorar, tostar, hornear, asar a la parrilla y rostizar generan niveles consistentemente más elevados de águes en comparación con los métodos de cocción más suaves, tales como hervir, escalfar, cocinar al vapor y el microondas. Es decir, la cocción a fuego alto y seco consistentemente genera niveles más altos de productos de glicación avanzada. Lo siento, millennials. Las air fryer o las freidoras de aire también son un método muy agresivo que conduce a niveles muy altos de águes. No son esto de la excepción a la regla. Te tenía que romper el corazón, pero alguien te lo tenía que decir. Ni modo. Específicamente hablando, el calor agresivo puede aumentar la cantidad de águes de 10 a 100 veces los niveles de alimentos crudos. Por todo esto que te acabo de explicar es que someter la proteína en polvo a altas temperaturas genera niveles elevados de águes, ya que el horno es probablemente el método de cocción más agresivo que tienes en casa. Inevitablemente, esos hot cakes fitness puede que no lo sean tanto porque están en exceso los águes. Es cierto, en la dosis está el veneno. Sin embargo, el gran problema, como seguramente ya lo pudiste deducir, es que los águes no únicamente están en las recetas fit que te haces en el horno o en el sartén, como pueden ser los pancakes, como pueden ser un pastel alto en proteína, incluso me ha tocado ver, sino que también están en prácticamente todos los alimentos que consumes cotidianamente y en los métodos de cocción que seguramente utilizas. Así que es muy probable que estés consumiendo estos compuestos en exceso, aunque tu alimentación sea muy saludable y basada en comida natural. Es momento de tirar la toalla y aprender a hacer fotosíntesis para nada. Te voy a dar tres consejos para reducir el contenido de águes de forma segura y realista. Número 1. Éntrale a los antioxidantes. Existe evidencia que demuestra que el consumo de antioxidantes naturales y compuestos fenólicos vegetales disminuye la formación de águes. No necesitas pastillitas ni suplementos para este propósito, con incluir variedad de alimentos naturales estás de sobra, tales como frutas cítricas, verduras, semillas de girasol, mamey, aguacate, cúrcuma, aranos azules, frambuesas y guayabas. Créeme que con eso es mucho más que suficiente. Tiene reserva de sobra para mucho tiempo. Una microbiota intestinal fuerte es producto del consumo abundante de comida real. Esto actúa como barrera contra los águes. Número 2. Mueve el c***o del sillón. Un estilo de vida sedentario puede hacer que los niveles de águes incrementen drásticamente, independientemente de lo que te metas a la boca. Tú puedes llevar una dieta perfecta, pero si no levantas las pompas del sillón sigues siendo una persona enferma. Punto. Es una demanda biológica la actividad física y el ejercicio. Se ha comprobado científicamente que el ejercicio regular y un estilo de vida físicamente activo disminuye los niveles de águes en el organismo. Número 3. Cambia tus métodos de cocción. Como ya vimos anteriormente, la forma más eficaz de reducir la ingesta de águes es elegir métodos de cocción menos agresivos. Por ejemplo, en lugar de hacerte unos huevos fritos en el sartén, mejor haz unos huevos duros hervidos. Eso disminuye drásticamente los águes. O también puedes hacerte unos huevos escalfados, huevos pochados como se les conoce popularmente aquí en el país. Creo que son de hecho algo bastante infravalorado porque saben deliciosos y son más saludables. De hecho, un estudio científico sugiere que los beneficios de la dieta mediterránea, siendo la dieta con mayor respaldo científico y con mayores beneficios comprobados, pueden no deberse enteramente a los alimentos consumidos como tal, sino también a cómo se preparan los alimentos en esa parte del mundo. Entonces es importante prestar atención. En general, métodos para cocinar más suaves que involucren calor con humedad, por periodos más cortos y a temperaturas más bajas, involucran una menor formación de águes. También cocinar tus carnes con ingredientes ácidos es una excelente idea. Puedes marinar con vinagre, con jugo de jitomate o con jugo de limón. Esto ayuda a reducir la producción de águes hasta en un 50%, además le da un exquisito sabor. Todo esto no significa que no puedas consumir hot cakes fit o que debas de tirar la freidora de aire que tu mamá te regaló con mucho amor. Más bien debes tomarlo por el lado de que sin estresarte, es buena idea implementar en la medida de lo posible estas medidas. Puede que a futuro sea una gran idea como complemento a tu conjunto de buenos hábitos que ya tienes o estás trabajando por conseguir. Pequeños cambios hacen grandes diferencias a largo plazo. Además de los productos finales de glicación avanzada, las carnes pueden contener otros compuestos potencialmente dañinos dependiendo de cómo se cocinen. Las carnes procesadas como pueden ser los embutidos generalmente tienen algún tipo de nitrito agregado como conservador. Cuando se exponen a altas temperaturas, estos nitritos potencialmente beneficiosos se transforman en nitrosamines cancerígenas. Los hidrocarburos aromáticos policíclicos son otro grupo de compuestos cancerígenos que se forman cuando se quema materia orgánica, como cuando quemas carbón o madera. Así que la carnita asada constante puede que no sea una buena idea para tu salud, al menos si no te quedes enfermar de cáncer. Se pueden crear en los alimentos directamente cuando se queman o se pueden transferir a los alimentos a través del humo que se forma al cocinar sobre una llama abierta. Por esta razón, los alimentos ahumados son altos en hidrocarburos aromáticos policíclicos. Las aminas heterocíclicas son otra clase de compuestos cancerígenos que se forman cuando la carne se cocina a altas temperaturas, como cuando haces la carnita en una parrilla. En términos generales, las carnes bien cocidas o muy cocidas contendrán niveles más elevados de aminas heterocíclicas en comparación con las carnes que hayan pasado por métodos de cocción más suaves y que estén menos cocidas. Y tú diciéndole a tu compa que se pide su carne en término medio que todavía se salva si la llevas al veterinario y todavía se mu, pues él tiene un punto a su favor. La acrilamida es otro compuesto potencialmente dañino, es cancerígeno y neurotóxico. Se produce a partir de las reacciones de amaylar donde interviene el amiloácido de asparaguina, que está en altas concentraciones en muchas plantas, como pueden ser las papas. Se ha descubierto que los métodos de cocción a altas temperaturas como freír, hornear o asar a la parrilla producen acrilamida, mientras que los métodos más suaves como puede ser la ebullición o el microondas parecen menos propensos a hacerlo. De manera similar, agregar otras fuentes de proteína y aumentar la acidez, como puede ser marinar con vinagre, reducen los niveles de acrilamida. Así que en conclusión debemos de empezar a fijarnos en cómo preparamos nuestros alimentos si queremos la mejor salud posible. La nutrición va mucho más allá de nutrientes. Bien familia, eso fue todo por el momento. Espero les haya gustado este video. Y de corazón espero que así haya sido porque fue el resultado de muchos meses de investigación. No fue nada fácil. Quiero hacer una segunda parte enfocado en disruptores endócrinos y la elección de sartenes, que también es un tema muy apasionante. Pero aquí no me pediré a extender demasiado. Así que si quieres que eso sea una realidad, comenta, apoya, dale like a este video y así sabré que valdrá la pena hacer esa segunda parte. Mi trata con nutrition.com.mx y que es los mejores suplementos basados en evidencia de México. Únicamente por el momento envíos a toda la república. Pero bueno, nos estamos viendo en los siguientes videos y recuérdalo siempre, no brain, no game. Bienvenidos a la familia de semidioses. ¡Gracias!